Seguimos con más información en este caso de la escena internacional, porque hoy concluye la Convención Demócrata en Chicago, Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, es que ya contactamos y saludamos al politólogo y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Rosario. Hola, Lucía. Un gusto saludarlas. El gusto, como siempre, Claudio, es nuestro. Bueno, hoy concluye esta convención, que además corona a Kamala Harris en su candidatura. Queremos preguntarte entonces, ¿qué es lo que te deja a ti como análisis lo que será la conclusión de este evento político tan especial para Estados Unidos? Bueno, Rosario, yo creo que lo principal fue que se conjuraron los fantasmas que sobrevolaron esta convención, sobre todo el fantasma de que fuese a producirse lo que se produjo en la Convención Demócrata del año 1968, de la cual el Partido Demócrata salió dividido porque lo rompió la guerra de Vietnam. En aquellos años el presidente era demócrata, Lyndon Johnson, y Estados Unidos estaba enterrado en la guerra de Vietnam. Eso puso en estado de rebelión a la juventud norteamericana, que se oponía totalmente a esa guerra, en la cual Estados Unidos causó verdaderos desastres, y en esa convención además se hacía la sombra de un magnicidio, quien era la figura que seguramente hubiera tenido esa candidatura y la hubiera lucido de manera triunfal, que era Robert Kennedy, Bob Kennedy, el hermano de John Fitch era Kennedy, bueno, había sido asesinado meses antes en el Hotel Ambassador de la ciudad de Los Ángeles. Vietnam, la guerra de Vietnam fue la que dividió al Partido Demócrata en la accidentadísima convención del año 1968, que se realizó precisamente en Chicago, de la cual surgió como candidato Uber Humphrey, que perdió la elección contra Richard Nixon. Hoy es la guerra en Gaza la que hace crujir al Partido Demócrata, la juventud del Partido Demócrata, y más allá incluso del Partido Demócrata, la juventud está indignada con el apoyo del gobierno de Biden a la gestión de Netanyahu, a la guerra de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es, con su guerra, la que amenazaba como un fantasma del pasado la convención de este año, y sin embargo todo salió bien. Esa fue la gran noticia. Esta convención en la que había tantos temores terminó resultando sumamente exitosa, porque la candidata, una candidata surgida de la emergencia, porque hubo que cambiar al candidato sobre la marcha, ya en la recta final, hacia la elección de noviembre, la candidata logró darle optimismo al Partido Demócrata, a las bases demócrata, logró imprimirle una energía muy fuerte a la campaña demócrata, y logró sobre todo unidad partidaria. Eso que solo pocos en el Partido Demócrata logran, entre ellos Joe Biden, que quedaba fuera de carrera, lo logró finalmente de una manera muy significativa. Kamala Harris, por tanto, el saldo que deja esta convención demócrata es alentador. Por cierto, noviembre está a solo dos meses de distancia, pero es un océano de tiempo. En un tiempo políticamente tan convulsionado como este, puede pasar cualquier cosa, pero hoy el partido que está más fuerte, por lo menos por estos días y gracias a esta convención, es el Partido Demócrata. Bien, Claudio, y precisamente, si se puede decir de alguna forma, ¿cuál es la parte más auspiciosa y la más difícil para esta fórmula que va a enfrentar a Donald Trump en noviembre? Yo creo, Lucía, que la parte más difícil era la participación del propio presidente actuado. No hay muchos acontecimientos en la historia donde un candidato que fue elegido ya en las primarias, fue ungido por las primarias partidarias, deje la candidatura. Por lo tanto, con la renuncia de Biden, que fue empujada por el propio Partido Demócrata, el partido fue el que entendió antes que Biden y que la esposa de Biden, que juega un rol fuerte ahí, entendió el partido, que Biden, después del naufragio en el debate electoral y de la acumulación del Apsus, el último de los cuales fue olvidar el nombre de su secretario de Defensa, que junto con el secretario de Estado son los dos ministros más importantes de todo gobierno norteamericano, tenía que dar un paso al costado. Bueno, pero el partido entró, con la renuncia de Biden a la candidatura, a una dimensión desconocida. Y había que coronar a una nueva candidata que había tenido traspiés en la vicepresidencia, porque Kamala Harris fue a quien Biden encargó la cuestión de la frontera. Y la verdad es que naufragó Kamala Harris, haciéndose cargo como vicepresidenta de llevar orden a las fronteras, proponer ideas, entenderse con América Central para frenar las olas migratorias. Entonces había un interrogante muy grande sobre qué tanto entusiasmo podía despertar Kamala Harris en el Partido Demócrata, y ella lo logró. Este era el fin de Biden, se esperaba con miedo el discurso, sin embargo, la participación de Biden no empañó nada, mostró que su lucidez ya no es la de antes definitivamente, mostró que hizo bien el partido a convencerlo que diera un paso al costado, también se temía la participación del ala más radical, más izquierdista, se temía un poco, preocupaba el discurso de Bernie Sanders, el discurso de Alexandria Ocasio-Cortez, que son los de posiciones más radicales en el ala izquierda del Partido Demócrata, pero todo salió bien, fueron brillantes los discursos de Nigel Obama y de Barack Obama, fue muy fuerte el discurso de los dos Clinton, Hillary Clinton primero, Bill Clinton después. Bill Clinton fue muy acertado al señalar que Kamala Harris muestra en su historia actuar y pensar primero en la sociedad, o sea, pensar en la sociedad y actuar por la sociedad es algo que prueba la historia de Kamala Harris, mientras que la historia de Donald Trump prueba que piensa en sí mismo y actúa priorizándose a sí mismo, actúa para sí mismo y piensa en sí mismo. Para mí fue muy bien calibrada esta explicación, fue muy bueno el discurso de Ofra Winfrey, esta periodista y presentadora de televisión tan exitosa que relacionó a Kamala Harris con lo que es las antípodas de Trump. La verdad, el honor y la alegría. Este es un rasgo de Kamala Harris, la alegría en la mujer que sonríe, Kamala Harris y la mujer que ríe también y fue, creo yo, un discurso muy acertado y que coronó perfectamente una convención en la cual había muchos fantasmas rondando el fantasma de Gaza que no vaya a impactar como en el 68 impactó la guerra de Vietnam. Acá el partido salió unido, hay que ver cómo cae y cómo qué produce el discurso de hoy, el más importante de todos si se quiere, que es el discurso de la candidata demócrata, Kamala Harris. Bien, Claudio, veremos entonces cómo encara los desafíos y también cómo sortea los obstáculos esta fórmula. Muchas gracias por hoy, gracias por tu análisis. Abrazo grande, Rosario, abrazo grande, Lucía, hasta cualquier momento. Hasta luego.